Acabamos con un hecho nuevamente de violencia y preocupante, digo por qué, porque aparentemente hinchas de Olimpia anoche atacaron una vivienda allí en el barrio Pinozá, la calle 12 de octubre, casi Ecuador, realizaron disparos al aire, lanzaron botellas de vidrio, rompieron lo que encontraban en el camino y aparentemente venían por un señor que a la mañana estaba utilizando una camiseta de cerro, cerro porteño, y de allí viene el tema a la cuestión porque dicen que ese es territorio de la Olimpia y no puede estar usando camiseta de cerro porteño y están en los sillones ahora con los colores de cerro porteño. Una locura, una locura, mira, los botellas de vidrio rota, esos fueron todos ataques provocados por hinchas de la Olimpia que teóricamente en este caso las víctimas, los que estaban en esa vivienda, reconocen, incluso hablan de que uno de los presuntos autores es un vecino de ellos que se puso más o menos una máscara para no ser reconocido, llegaron en un vehículo, después cuatro motocicletas con dos ocupantes, ocho personas y comenzaron a lanzar todo tipo de, imagínate, botella, había criatura dentro de la casa, realizaron disparos con armas de fuego al aire, terrible todo lo que pasó esa familia, según el relato de la propietaria, y nos dijo, acá siempre se junta gente porque nosotros tenemos una venta de comidas rápidas en el lugar y ahora hay temor, nos decía, ¿verdad? Tenemos, hay temor por nuestra vida, tenemos criaturas, mira cómo entraron, rompieron todo lo que encontraban en el camino. Y son hinchas del Olimpia, aparentemente allí de la zona de Cambala, que no está muy lejos del lugar donde estoy citando, 12 de octubre y Ecuador, ahí en el barrio Pinoza, cruzando nada más la avenida Fernando de la Mora, Fernando de la Mora, casi por llamarlo de alguna manera General Santos, ¿verdad? Y de allí, no muy lejos está, no está Cambala, no está muy lejos Cambala, y Cambala sabemos a menos que es territorio del Olimpia, ¿verdad? Claro, pero ellos pueden tener la bandera que quieran, pero las zonas aledañas, pero por favor, qué locura. Es una locura. Es una locura. ¿Y quién hay detenidos? No, nada, nada, denuncia sí, denuncia concreta en la comisaría 14 allí de Asunción por parte de la señora sobre todo, ¿verdad? Por el temor que tienen ellos. Bueno, fuerza la gente de la inseguridad no ha gustado de ninguna manera. Imagínate, sí, las casas te vengan estos, este esboata, ¿verdad? Sí, vayamos a escuchar a la señora Camila Váez. Y pasaron justamente una moto, y justo tenía la remera que decía pandilla y demás Olimpia, dos muchachos en una moto, ¿verdad? Pasaron acá y cerraron, miraron si es que nosotros estábamos acá, se ve que ellos fueron una de las campanas que avisaron que nosotros ya volvimos, y viene un auto. ¿Y esta noche de todo? Eso fue esta noche, viene el auto otra vez, un auto Kia negro, viene y se queda tipo otra vez ahí, y retrocede y vuelve. Y no esperas, y un ratito después de cinco minutos que haya pasado eso, vienen como cuatro motos con dos muchachos en cada moto, en total eran ocho, ¿verdad? Vinieron acá, empezaron a disparar al aire acá, tiraron todo piedra, tiraron botella, allá adentro de mi casa tiraron todo botella al aire, miles de disparos hicieron y eso está prohibido. Y vinieron a mi casa mismo, yo tengo una criatura de cuatro meses, y es mi vecino prácticamente el que está haciendo esto, ¿cómo pico? Sí, se nos conoce todo, le conocemos a todo, yo por ejemplo tengo miedo, ahora por ejemplo tengo miedo a que vuelvan a hacer mi casa, yo no sé, voy a tener que pedir una vacación y me voy, no sé dónde, tengo miedo a que vuelvan a hacerme algo, yo ya me fui a hacer ya mi denuncia también, y eso es lo que pasó, yo tengo miedo, y acá hay criatura de por medio. ¡Gracias!